Buena vesprada, gracias señora presidenta, bienvenido, bienvenido sea por fin este informe y muchísimas gracias por el magnífico trabajo que ha hecho su responsable el señor Castaldo. El actual presidente de Túnez, Bejikai de Sepsi, nos dijo a una delegación de este parlamento en la que también estaba el reporter que no hubo una primavera árabe, que eso ha sido un invento de los periodistas occidentales, hubo una primavera tunecina. Y es cierto, porque Túnez es el único país de la zona donde se ha dado una revolución popular contra un dictador y donde se han creado unas frágiles estructuras de una democracia que pueden estabilizarse o no. Y ahí Europa tiene muchísimo que decir. Debe implicarse muchísimo más, no solo financieramente, sino políticamente. Debe mirar mucho más hacia el sur y ayudar a eliminar esos puntos negros que están lastrando el proceso tunecino. Ya lo han comentado algunos de mis colegas. Las restricciones en la libertad de expresión, la legislación contra los grupos LGTBI, las leyes de excepción. Y para eso, nuestros acuerdos comerciales con Túnez deben priorizar el beneficio mutuo y tener en cuenta que allí tenemos un grandísimo aliado, la sociedad civil. Deben, además, ayudar a que el país en cuestiones tan básicas para su economía, como el desarrollo de regillas renovables y la lucha contra la desertización. Y, además, Túnez necesita recuperar, que le ayudemos a recuperar el dinero que el dictador Benalí robó y que todavía está oculto en Europa. El futuro de Túnez es también el nuestro. Una oportunidad única para que el Mediterráneo vuelva a ser un mar de encuentro y no ese cementerio en el que se está convirtiendo. Gracias.